Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Oye, nadie sabe de Marashly. Se cumplirá el deseo de Mahur. Aumenta la desesperación esta noche en tu novela de las 8, Marashly. Mira esto. Tienes muchos motivos para olvidar a Marashly. Ya lo sé. Si supiera algo de él, sería un alivio saber que está bien. No sé nada de Marashly. Intento llamarlo, pero es imposible. ¿Sabes algo de él? Cada día a las 12, te esperaré en el lugar donde por fin me escuchaste. Anda, pide un deseo. Marashly, esta noche a las 8 por Telemundo. Llegó el momento de decir quién pasa a la próxima ronda por el carro. Cero millas gracias a Café Oro de Puerto Rico. Uno de ellos tres pasa ya a la próxima ronda que ya esto está acabándose. Un carro nuevo de paquete. Wow. Quiero que el público le dé un fuerte aplauso a los tres participantes que le hicieron súper bien. Pero en TelemundoPR.com votaron. Y el que pasa o la que pasa a la próxima ronda por el carro, Cero millas lo es. ¡Nayer y Colón de las Marías! ¡Corre! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! Chicos, estamos contentos. Ustedes ven todos estos chicos y chicas que están aquí. Nosotros todos, producción, talento, los mejores que están detrás de cámaras que son producción y los muchachos, los técnicos de Telemundo, que son los número uno. Hacen posible que nosotros a diario le traigamos alegría, un ratito de felicidad para que usted en su casa la pase bien. Y yo, de parte de mi familia, Puerto Rico Gana, le quiero dar las gracias al pueblo de Puerto Rico por aceptarnos en sus hogares. Gracias, Puerto Rico. Gracias por el amor, por el cariño. Y hay Puerto Rico Gana para rato. ¡Dios lo bendiga a todos! ¡Salud! ¡Copa arriba! ¡Gracias, Puerto Rico! ¡Puerto Rico Gana! ¡El programa del pueblo! ¡Buenas noches! Los dejamos con Marashly, nuestro tercer aniversario. Y contando, bendiciones. ¡Felicidades, salud para todos ustedes!